¡Suscríbete al canal! Para que la cantemos, nos la aprendamos y la cantemos con la familia y la tengamos como un himno para pasar esta cuarentena. Espero que les guste. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. De esta crisis aún no hemos salido y al mirar por la ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, mientras tanto disfrutemos nuestro hogar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente y ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. De esta crisis aún no hemos salido y al mirar por la ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, volveremos al colegio, ya verán. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que aún irá. Mi puerta al empezar la primavera, y la tuya que el verano me traerá. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ciencias. Gracias por ver el video.